Música En la variedad está el gusto Y cuando hay calidad El estilo se goza así Baila, baila San Joaquín Música Para la provincia de Yaoyos y todo el Perú Música Baila, baila Hermosa y abilina Linda y abilinita Música Así con cariño Vamos sobre estos bosques Acá en Colombia Música 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 Ahora, 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 ahora sí Música 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 Así se baila Así se goza ¡Con gusto y en elegancia! ¡Ey! 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 ¡Patrica más! ¡Suscríbete al canal!